No recuerdo aquí en entrevista que comentaba que por las noches es cuando nos parasitaban. Digo, hostia, pues yo me pensaba que la noche era para regenerar, ¿no? Como comentas tú. Nosotros, de forma natural, las noches tenemos la capacidad para salir de nuestro propio cuerpo, ¿no? O ampliar nuestra consciencia. ¿Qué pasa? Si tú estás durante el día muy enfermo, muy debilitado, llega la noche y en los primeros minutos llega un bichito energético, depende del nivel de parasitación, dime qué parásitos físicos tienes y te diré qué parásitos energéticos tienes. Hay una conexión directa entre el parásito físico, candidastenia, songos, todo ese tipo de cosas, con parasitaciones energéticas. ¿Me podrías definir bichito que te entra? A ver, cuando... Parásito, parásito que te entra, definirlo lo máximo posible, ya sé que... Sí, cuando tú tienes una parasitación pequeña, pequeña, y es el 90%, 95% de la sociedad, porque vivimos en este mundo y ya sabes que el aire no está limpio, el agua tampoco, los alimentos tampoco, y ya si juegas a cosas siniestras de farmacia, hipócimas de los brazos, entonces ya ahí es muy oscuro. Pero suponiendo que te cuidas bastante, yo lo he visto y lo sigo viendo todos los días, incluso a mí, porque ten en cuenta que también la consciencia que esté con la gente de tu alrededor influye. No solamente es como estás tú, es como está tu pareja y que está mejor durmiendo en la misma cama o en la misma habitación o en la habitación de al lado, tu hijo o tu hija. Entonces todo eso influye. Entonces, bueno, desde el tercer ojo se puede ver y cuando ya tienes una consciencia muy, muy, muy potente lo ves con los ojos abiertos. Yo enseño a hacerlo con los ojos abiertos. Recuerdo cuando me dedicaba al mundo de las franquicias, terminaba de inaugurar una tienda, al día siguiente siempre me ponía enfermo, siempre. Y era eso, el cuerpo me decía, para, ya que tú no te paras te paro yo. No sé, ¿no? Quizá. Eso es, el cúmulo de estrés, pero por eso mismo. Porque tú puedes llevarlo muy bien de día, pero ¿qué pasa por las noches? Si tú te acuestas cansado, tú no eres dueño de la noche. Aquí la clave es ser dueño de la noche, dueño de tu consciencia. Si no es así, el parásito energético viene a ti, se alimenta de ti y entonces te levantas más cansado. Entonces, al día siguiente que necesitas tomarte cafeína o cosas así. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega del programa Llamando A. Y hoy tenemos a un antiguo amigo que se dedica a la comunicación, a la divulgación, pero lo que yo no sabía es que se dedicaba al mundo de las terapias y resulta que es su parte más principal. Así que, curiosamente, el otro día comentando, digo, ostras, pues yo quiero saber de ti, porque igual que yo, que me pensaba que te conocía, pues no. Y resulta que haces muchas más cosas. Es Alberto, se llama Hiperalcón. Hiperalcón, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel. Gracias por sacar un hueco en tu agenda súper apretada. Y nada, agradecido. Al final te lo conté así un poquito en Petit Comité. Ya sabes los temas que se tratan y intento... Yo llevo más de 16 años siendo terapeuta. Entonces, lo que pasa que yo ya tengo mi propia cartera de pacientes. Para agendar conmigo hay una lista de espera de entre mes y dos meses. Tengo más de 400 pacientes activos. Y cuando eres mejor haciendo lo que haces, pues repiten. Entonces, tampoco me puedo de hacer mucha promoción ni contar las cosas por dos motivos. Uno, sobreagendar la agenda que ya está muy petada. Dos, bueno, ya sabes el mundo oscuro en el que hablamos. Si yo empiezo a decir que enfermedades incurables se curan en tres meses, o dos meses, o un mes, o un día, todas las enfermedades mentales las he curado, he sacado enfermedades muy parasitarias del ser humano, como el autismo. Este fin de semana he tenido en mi casa, todos los días viene alguien, ahora también, en un rato también tengo otro paciente, una familia con un niño autista de 15 años. No hablamos de autismo de 3, 4, 5 añitos, no, 15 años. Tú sabes lo que es para una familia donde ya pensaban que tenían un niño autista, un niño que no habla, un niño que no puede salir de casa, un niño que en las habitaciones totalmente oscuras, que de repente empieza a comportarse normal, empieza a estar tranquilo, empieza a dialogar con sus padres. Es una locura. Esto si se hace demasiado viral, lo que pasa es que tú ya sé que eres muy viral, pero bueno, al final también me gusta más fluir y si tengo... Es que soy un ser humano, entonces no me gusta ir a donde no puedo abarcar, porque luego me viene la gente y me dice, tengo este problema. Yo no le puedo decir, bueno, pues te trato en 6 meses o en mucho tiempo, pero bueno, al final hay que entender cómo funcionan los cuerpos. Somos más de un cuerpo físico, físico-mental, emocional, energético, espiritual, astral, cuántico. Si tú tratas todas estas cosas, yo hago una hipnosis muy potente, muy profunda. Es un estado previo al que se tiene cuando uno está durmiendo, el estado de vigilia, donde las ondas del cerebro pasan de beta alfa. Tú cuando estás ahí a punto de dormir y que estás ahí que no sabes si estás durmiendo o no, ya empiezas a tener pensamientos o sensaciones. Si no estás muy cansado, pues a ese estado te llevo un nivel frecuencial potente en ese diván de ahí, si es presencial y si no online, porque tengo gente por otra parte y por todo el mundo, Estados Unidos, Nueva Zelanda, que es una locura donde vienen. Y bueno, pues ahí todas las heridas de almas que trates son sanables, todas absolutamente, y a partir de ahí tú duermes mejor. Si duermes mejor, regeneras y regeneras, pues tienes más energía y somos absolutamente regenerables. Hasta hace mucho veíamos 200 años, entonces nos han quitado muchos años de vida. Hay muchas cosas muy potentes que se pueden hacer y todo es curable. Hay que saber un poquito cómo funciona el cuerpo, hay que saber que la clave es la noche, no el día. Aquí la clave son las noches, lo que soñamos. El 90% de los sueños son parasitaciones energéticas. Esto te iba a decir porque hace poco, no recuerdo aquí en entrevista que comentaba que por las noches es cuando nos parasitaban. Digo, hostia, pues yo me pensaba que la noche era para regenerar, ¿no? Como comentas tú. Nosotros, de forma natural, las noches tenemos la capacidad para salir de nuestro propio cuerpo, ¿no? O ampliar nuestra consciencia. ¿Qué pasa? Si tú estás durante el día muy enfermo, muy debilitado, llega la noche y en los primeros minutos llega un bichito energético, depende del nivel de parasitación, dime qué parásitos físicos tienes y te diré qué parásitos energéticos tienes. Hay una conexión directa entre el parásito físico, candidastenia, songos, todo ese tipo de cosas, con parasitaciones energéticas. Pues a los 5, 10, 20 minutos ya viene un bichito a alimentarse de tu energía y hacer que no salgas. Tú cuando yo lo cago cada noche de forma natural y enseño a mis pacientes, no se trata solo de curar, sino de enseñar también. No te doy un pescado, te enseño a pescar. Yo duermo mi cuerpo todas las noches siendo consciente. Y una vez que soy consciente, sé lo que pasa. Generamos 5, 10, 15, 20 veces más energía cuando estamos durmiendo que cuando estamos despiertos. ¿Qué cosas eres capaz de hacer cuando estás despierto? Muchas cosas. Y ahora si te doy 5, 10, 15, 20 veces más energía, ¿qué serías capaz de hacer? Infinitas. Algunas de superpoderes, que si viajes astrales, visión remota, visión en proyección, telepatía, telequinesis, salir de tu cuerpo, visión... Muchas cosas se pueden hacer. Bueno, pues esa energía se crea. ¿Qué pasa? Que si estás parasitado, física o energéticamente, viene el bichito, se alimenta de ti y es lo que pasa. Te acuestas cansado y te levantas más cansado. ¿Cómo es posible eso? Que te levantes más cansado. ¿Quién me piensa? ¿Quién me vive? ¿Quién me sueña? Parasitaciones energéticas. Te meten pensamientos que no son tuyos. Si tú tuviste una infancia difícil y tu padre simplemente te hablaba mal, imagínate que te hablaba mal, no te quedaba cariño o amor, por las noches el parásito energético te inocula una toxina que lo que hace es te genera un sueño, ¿vale? Ya sea que seas consciente o inconsciente del sueño, pero tu cuerpo sí lo vive. Ya. Y entonces tu padre... Tú no ves que tu padre te hablaba mal. Tú ves que tu padre te pega y te hace absolutamente las cosas más horribles. Entonces tu cuerpo siente emociones muy oscuras porque está sufriendo. El bichito se alimenta de la emoción. No le interesa que tú tengas una energía limpia, sino una energía oscura porque se alimenta del dolor. Tú has tenido seguramente los sueños donde te has levantado mejor incluso llorando, ¿no? Porque has recordado la muerte de alguien. También bichito que te ha inoculado una cosita, te activa tu cuerpo energético y lo has revivido. ¿Me podrías definir bichito que te entra? A ver... Parásito que te entra. Definirlo lo máximo posible. Cuando tú tienes una parasitación pequeña, pequeña, y es el 90% o 95% de la sociedad porque vivimos en este mundo. Ya sabes que el aire no está limpio, el agua tampoco, los alimentos tampoco y ya si juegas a cosas siniestras de farmacia y pócimas de los brazos, entonces ya ahí es muy oscuro. Pero suponiendo que te cuidas bastante, yo lo he visto y lo sigo viendo todos los días. Incluso a mí. Incluso a mí. Porque ten en cuenta que también la conciencia que esté con la gente de tu alrededor influye. No solamente es como estás tú, es como está tu pareja y que está mejor durmiendo en la misma cama o en la misma habitación o en la habitación de al lado, tu hijo o tu hija. Entonces todo eso influye. Entonces, bueno, desde el tercer ojo se puede ver y cuando ya tienes una conciencia muy potente lo ves con los ojos abiertos. Yo enseño a hacerlo con los ojos abiertos. Entonces, la primera vez que me pasó, yo pues estaba teniendo un sueño muy raro, pero ya tenía una conciencia decentita. Entonces, ¿bien? Sí, sí, todo bien. Ya. Entonces, yo tenía ya una conciencia potente. Entonces, te has tenido un sueño muy raro y digo, qué raro. Entonces, me despierto, pero tengo todavía mi cuerpo ahí muy energético, energizado. Y con el tercer ojo, es decir, tienes los ojos cerrados, de repente, donde tú si cierras los ojos, ahora lo verás con olor oscuro. O sea, bajas los párpados, pero sigues viendo. Entonces, lo ves como transparente, color rosado, oscuro. Ahora mismo, según la luz que tengas. Vale. Más o menos. Bueno, pues imagínate ahí, imagínate ahí que de repente me pasó eso y yo veía un insecto, una araña. Exacto, una araña. Si hicieran el amor, es que no lo sé definir bien porque es la primera vez que lo he visto. Si hicieran el amor una especie de araña y escorpión, lo que saldría de eso, porque tiene pinzas, tiene pinzas, pues algo así. O una especie de gamba, que las gambas tienen también, pues algo así. Entonces, todo eso lo ves ahí. Pero, abrí los ojos y vi ese mismo bichito aquí, delante de mis ojos. Y digo, me volví loco porque empecé a hacer así. Digo, hay una araña aquí, cae aquí. Y digo, no se va. Es que no está en esta dimensión. Está en otra dimensión. Cuando nosotros, nuestros cuerpos se van a dormir, generamos tanta energía que podemos acceder a otras dimensiones. En esas otras dimensiones habitan bichos oscuros. Si tú tienes parasitación energética, física o mental, ese bichito se alimenta de ti o lo puedes incluso ver. Si tú tienes, si tú es capaz de trascender esa primera parte, es como que saltas esa dimensión y puedes hacer otras cosas, como viajes astrales, o te vas a otro lugar, o visión remota, que eso también lo he hecho yo, de ver otros lugares en otros sitios. Pero tienes que pasar esa fase. Pero esa fase es complicada porque vivimos en este mundo donde hay mucha intoxicación alimenticia. Entonces, la élite humana seguro que tiene algún tipo de pacto o alguna movida con estos otros entes o lo saben. O es pacto o directamente saben, hacemos esto porque así tienen controlado al ser humano. Esto tiene todo el sentido del mundo porque tú cuando te levantas... No, no, yo iba a decir o son ellos mismos. Bueno, no exactamente, ¿no? Los humanos seguro, los humanos no, no, porque al final estamos hablando de es como Matrix la has visto, ¿no? Pues sí, joder, claro. Pues, Neo, cuando abre los ojos está en una cápsula y hay una araña, igual, o lo que sea, pero es un robot. Vale. Pues es parecido, es decir, si tú ves ese mundo, es como si vieras, no es que sea el mundo real, es otra dimensión que está junto a nosotros. Entonces, ese bicho es dueño de ti, pero puedes romper esa fase. O sea, es como si pudieras trascender ese plano y ir a otro plano donde hay más, la frecuencia es más potente. Somos energía en frecuencia y vibración. Si tienes una frecuencia baja porque tienes parasitación física o tienes enfermedades, las enfermedades no son un problema, son un aviso de que algo hay que hacer. Las enfermedades no son un problema, esto es lo primero que es lo más relevante de todo. Es como si tú tienes un coche y te salta la alarma ahí de, cambia el aceite. Entonces, el sistema actual lo que hace es coger un palo y darle... Y romper la lucecita para que no la veas, ¿no? Eso es. Pero luego estalla. Si tú tienes una buena relación con la enfermedad, dices, a ver, ¿qué está pasando en mi cuerpo? Los virus no existen, los bichos voladores no existen, son casi siempre reequilibrios energéticos. Entonces, nosotros tenemos que limpiarnos. Oye, me estoy quedando un poquito constipado, pero no es porque haya un bicho volador, es porque probablemente tienes mucho estrés en tu vida o tienes alguna intoxicación física o tienes alguna intoxicación energética. O el cuerpo que te para a veces, ¿no? Yo que tengo hiperactividad, pues a veces, recuerdo cuando me dedicaba al mundo de las franquicias, terminaba de inaugurar una tienda, al día siguiente siempre me ponía enfermo, siempre. Y era eso, el cuerpo me decía, para, ya que tú no te paras te paro yo. No sé, ¿no? Quizá. Eso es, el cúmulo de estrés, pero por eso mismo, porque tú puedes llevarlo muy bien de día, pero ¿qué pasa por las noches? Si tú te acuestas cansado, tú no eres dueño de la noche. Aquí la clave es ser dueño de la noche, dueño de tu conciencia. Si no es así, el parásito energético viene a ti, se alimenta de ti y entonces te levantas más cansado. Entonces, al día siguiente que necesitas tomarte cafeína o cosas así. Oye, y lo has explicado antes un poquito, pero te lo quería volver a esos parásitos energéticos por la noche durante el día ¿están activos? Es decir, ¿son las cándidas, hongos, etcétera, que te están, bueno, de alguna forma devaluando el cuerpo, devaluando la salud o no? ¿O solo vienen de noche? Solo vienen de noche a niveles normales, a niveles potentes. Tengo pacientes o expacientes que sienten posesiones. Es decir, sienten que durante el día le están diciendo pensamientos, vienen pensamientos que no son míos, ¿no? Y pensamientos oscuros, tenemos índices de suicidio por las nubes, la gente se quita la vida más que nunca y es porque le dicen eso. 2.800, 2.800, leí ayer en España. Pues, son personas, son personas sobre todo que están parasitadas energéticamente, entonces, el bicho tiene un control total de tu cuerpo. Ten en cuenta que el estómago, el intestino, el colon, esa parte, es el segundo cerebro. Si tú estás muy parasitado, ese segundo cerebro tiene más poder incluso que el primer cerebro, que tu cerebro normal. Entonces, son dueños de tu vida. Entonces, no es que haya durante el día un demonio ahí, no, no, pero ese bicho físico se está alimentando de ti. Ya es suficiente oscuridad. Por el día, no. Es un tema de energía. a ver, perdona, no sé si, claro, eso tiene que ver algo con la luna y el sol, me refiero, el sol es vida, la luna es putrefacción, porque, por ejemplo, gente que, como yo, he estado temporadas que vivo de noche y duermo de día, ¿entonces esos parásitos me atacan también por el día mientras estoy durmiendo? No, es una cuestión de energía, sin más. Pero no es sano, no es sano dormir de día y vivir de noche. No es sano, no es un tema de ser sano, no ser sano, es un tema de cómo tú lo vivas. Si tú tienes paz interior, paz interior a todos los niveles y estás desparasitado físicamente, pues no sé si en tu contexto es dormir de día porque no sé cómo es la vida. Evidentemente, si por la noche estás haciendo cosas raras, pues qué sé yo, ¿no? Pero si estás teniendo la vida normal y tú tienes paz interior y duermes por el día, da igual, yo me echo siestas por la mañana, me echo que la uso para, no para dormir, la uso para hacer cosas espirituales o energéticas, entonces, porque es cuando más control tengo de mi cuerpo por el día. Es una cuestión de energía. Tú imagínate que tu coche, tú tienes un coche y tienes el depósito casi a la mitad o una cuarta parte de tu depósito. ¿Hasta dónde puedes llegar? Bueno, pues hasta el pueblo de al lado, hasta la ciudad de al lado, pero si yo lleno tu depósito y le pongo turbo y le pongo alas, ¿qué eres capaz de hacer? Pues es lo mismo. Si tú generas toda la energía que generas y la generas cuando estás durmiendo, literalmente apareces en otra dimensión. Es una cuestión dimensional energética. Cuando tienes tanta energía apareces en otra dimensión. Lo que pasa que es como si aparecieses en mitad de la selva y desnudo y además inconsciente. Pues vienen ahí bichos a alimentarse de ti y te roban la energía. Aquí la movida es que te roban la energía y además te meten toxinas para generarte sueños, para generarte emociones, para alimentarse de ti o la parasitación es más bestia y entonces ya vamos a pesadillas o a parálisis del sueño que ya directamente la persona no tiene control, de repente me despierto pero no me puedo despertar y tengo esa ansiedad. Ahí es cuando directamente el bicho se está alimentando de ti y esto es una fauna salvaje. Entonces, un bichito no puede hacer una parálisis del sueño pero luego ahí ya sabes que demonios y cosas más bestias. Yo solamente lo he visto una vez porque al final mi frecuencia es potente de por sí o mi consciencia entonces solamente cuando entro en la Matrix y he hecho alguna investigación en plan de hoy voy a comer mal me voy a una hamburguesería de estas muy conocidas comercial luego me pongo el telediario una peli de terror y luego hago el proceso que hago me voy a dormir y a ver a ver qué ocurre. Lo primero que pasa es que tu cerebro a tu cerebro le han metido ciertas imágenes ciertas imágenes mediante la alimentación y mediante las ondas electromagnéticas le han metido imágenes que todavía retiene y entonces tú empiezas a ver con ese tercer ojo es decir como si tienes ojos cerrados y estás ahí una pantallita sin más entonces empiezas a ver imágenes y casi todas son muy potentes muy potentes satánicas vamos a decirlo así para que tema censura entonces claro qué energía te da eso rechazo malestar ante esa energía qué ocurre el bichito dice uy alimento para mí viene el alimento una vez tuve una intoxicación alimenticia estuve 21 días en cama lo pasé bastante bastante mal no acudí por supuesto ni a hospitales ni farmacias ni tomé nada dejé que mi cuerpo se limpiara de esa intoxicación y vi dos ojos rojos vi dos ojos rojos de un supongo que sea un demonio un entero energético algo así muy bestia entonces pero eso es cuando ya la intoxicación es muy bestia cuando el estilo de vida es muy 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 malo entonces al final todo esto que te hace te dice pues no te quieres no te cuidas no te valoras entonces te levantas muy cansado y la vida se te hace muy dura por eso hay que entender cómo funcionan esas otras dimensiones y ese cuerpo energético entonces yo te llevo ahí pero para subir la frecuencia es como yo siempre digo lo mismo yo lo que me dedico es a trabajar en un ascensor entonces yo bajo voy al sótano y digo a ver que estás aquí Miguel Miguel vamos que esto ya esto ya te lo conoces y al demonio de la esquina ya es casi tu amigo venga vamos a subir para arriba vamos a subir tu frecuencia porque esto es dimensional y en otras dimensiones pues tú puedes encontrar la paz interior puedes encontrar seguridad tranquilidad te levantas con más energía y por tanto eres dueño de tu vida bueno la primera pregunta que te quería hacer lo que pasa que hemos ido hablando ya era que qué es un psicobiólogo metafísico creo que me lo has explicado ya con esto pero cómo utilizas la hipnosis la alimentación porque te veo muy activo siempre con el tema de alimentación ya te he visto en tus tiktok y en tus reels de instagram y tal por cierto qué bonita familia tienes qué bonito tu niño si no lo quieres no lo tires me lo das es un bebé despierto es alérgico a la matrix qué bueno qué bueno cómo lo haces hipnosis sí primero que yo la primera parte es como la de un psicólogo normal al final yo empecé la carrera de psicología en su día no la terminé porque dije uy esto no me está sirviendo para ayudar sino para adoctrinar mucha programación y luego ya empecé yo a desarrollar mis dones y talentos y a entenderlo entonces la primera parte es más de terapeuta escucharte sentirte ver tu energía ver como tu mirada la mirada cansada que puedes tener qué es lo que puede tener relaciones a ese cansancio que tienes hago preguntas claves un psicoanálisis si lo quieres llamar así y luego ya una vez que ya yo casi al instante detecto dónde está aquí el problema pues nos vamos a la meditación profunda semi hipnosis tampoco muy bestia porque al principio cuando empecé hace muchos años no sabía que tenía tan tal potencia y algunos pacientes en presencial se me desmayaban ostras sí porque les hacía salir de su cuerpo entonces ahora controlo un poquito más la potencia porque se trata de que tú subas tu frecuencia muy potente tengo una señora por ejemplo que vino el otro día a mi casa 75 años dice joder Alberto yo no sé qué me has hecho pero es que ya es que no necesito ni dormir es que es increíble como estoy me siento una chavala de 20 años qué está pasando me has electrificado el cuerpo bueno es que notas tu energía notas tu cuerpo notas bueno depende del nivel incluso vamos a abrir el tercer ojo para que tú lo veas porque se trata de que lo veas tú no que yo te cuente aquí historias y movidas se trata de que tú lo veas ver es creer creer es crear crear es cambiar cambiar es evolucionar evolucionar es ser entonces es una constante que tú puedes crear si yo te lo digo pues vale pero si tú lo ves entonces ya crees y si crees creas entonces esto es un holograma un videojuego me da igual el nombre como lo quieras llamar si tú eres capaz de ser de controlar las herramientas de juego y controlar tu cuerpo puedes hacer muchas cosas y estamos en un nivel muy verde muy muy verde teniendo en cuenta que el sistema de salud actual se centra en la enfermedad no en la salud y las terapias a día de hoy el nivel yo no quiero meterme con nadie pero es que el nivel es bajo teniendo en cuenta que he entrevistado a muchísima gente a nivel total me refiero hay gente muy buena en cosas concretas ¿no? por ejemplo y por supuesto los traigo a mi canal los he entrevistado terapia regenerativa Alberto Rionda oye tú que estás en ese proyecto sois unos cracks tratáis ahí la energía esa energía a la célula ¿no? genial esa parte la parte física pero es que somos más porque somos multidimensionales entonces y la clave es la noche no el día entonces una persona que saca una enfermedad muy 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 potente es porque tiene heridas de alma tiene traumas y los bichitos cuando vienen a alimentarse de ti y te meten a toxina reviven todo eso tengo personas de 80 años que me dicen Alberto me paso esto con 5 y es que lo sigo reviviendo cada noche pues es imposible si lo revivo oye y por la noche tendrá que ver también el electromagnetismo negativo lo digo si no porque yo por ejemplo vivo en Barcelona al lado vamos en la tercera plaza ¿no? la plaza francés masiano tengo el edificio de la vanguardia si conoce Barcelona el edificio ese de la vanguardia al lado ese no tiene una antena 5G tiene dos y me pega a mí de lleno de lleno entonces ¿has medido cuántas? vino el otro día una persona con un medidor bueno me quedé alucinado de esto me quedé alucinado sobre todo cuando llamas por teléfono lo típico que llamas y te lo pones aquí ¡boh! que terrible que terrible y no estaba mal mi casa pero porque tengo aparatos que me protegen y tal pero es tremendo es tremendo entonces claro en la cama bueno aparte de las geopatías y de tantas cosas ¿tienes terraza? no balcón ventanas algo ventanas sí por ahí me entra ¿no? bueno es que el enemigo está dentro perdona según gente experta el enemigo está dentro los wifi y en el tal también todo influye todo influye un móvil puede ser yo cuando hago un taller o tengo una sesión presencial o algo así una de las cosas que les digo es cómo dormir que se trata de saber cómo dormir que se dediquen entre yo dedico entre una y dos horas depende a dormir es decir me voy a dormir pues una hora y dos horas tienen que pasar ¿en serio? sí ¿por qué? porque si tú por ejemplo estás con el móvil y te metes en la cama con las ondas electromagnéticas tu cerebro o sea somos un ordenador cuántico y estamos sobre estimulados constantemente de un montón de información entonces el móvil te está enviando aunque tú estés viendo un vídeo conspiranoico da igual eso está enviando movidas te salta la publicidad cada vez que saltan las cookies la publicidad ellos están metiendo ahí cositas pues esa información tu cerebro la retiene y si tu cerebro te acuestas está reteniendo una información una información oscura y es que imagínate que te dan miedo las películas de terror ¿vale? o vale por eso no las veo pues imagínate eso pero con bebés y cosas cosas de cosas que sabemos cosas que sabemos eso y de adultos ¿no? pues imagínate que tú empiezas a verlo inconsciente inconscientemente no lo ves conscientemente porque tú ya estás muy cansado por eso digo que hay que dedicar una hora o dos horas al dormir para limpiarte esa limpieza como decía creo que era Camilo José Cela ¿no? que decía no, no, no no estoy no no estoy dormido ¿cómo decía? no lo sé es que había un matiz muy importante ahí que te vas a dormir no, no no me estoy no me voy a dormir estoy dormido o algo así que era muy que era la acción proactiva de dormir o sea no me he quedado dormido me he dormido o algo así eso es eso es y eso lo hago yo y la gente que tiene una consciencia muy potente lo hace y si tú haces esto eres de dueño de la noche eres dueño de tu vida somos energía en frecuencia y vibración en frecuencia alta es abundancia de salud económica desarrolladores y talentos personal en frecuencias bajas es escasez de salud desarrolladores y talentos económico todo lo normal si tienes una frecuencia alta es que la vida te vaya bien porque tú tienes consciencia sobre ella por lo tanto tú eres el dueño de tu vida y el dueño de este videojuego eres el protagonista tú decides si esto es como una verita mágica cuando esto se enseña bien y se hace bien es como el genio de Aladín ¿qué quiero pedir a la vida? pues quiero un novio lo tienes un coche algo material desarrolla mi vocación si trato a grandes empresarios a futbolistas a actores pero porque quieren ya otro nivel ¿no? también amas de casa y gente muy muy enferma como he dicho al inicio porque bueno te llamo Alberto es que me cuesta llamarte hiperhalcón digamos que los que hemos hecho algo como lo que tú haces un poco lo que yo hago los congresos y las entrevistas y tal en el fondo pues nos vamos llevando una serie de información que al final nos da una visión bastante amplia y nos da un criterio un criterio que otros no tienen sin ser especialistas de nada yo no soy especialista de nada oigo por aquí por allá la cosmología lo otro voy cambiando primero pienso en en el universo de una forma hasta doy conferencias luego veo que el universo no es como yo me pensaba es la colegiatura de decir señores me han engañado y yo sin querer he engañado a la gente ¿no? también porque es así ¿no? pero esa es la colegiatura que hay que pagar la humildad para decir a mí es al que más han engañado de todos y bueno y uno va haciendo ¿no? y en ese medio cada uno pues hace una aportación u otra ¿no? yo en este caso Alberto tú lo sabes yo no soy terapeuta yo no soy especialista de nada pero sí he sabido detectar cosas por ejemplo el agua de mar aquí en esta oficina mía el día que vinieron aquí Aquamaris Ontimar y me dijeron que el agua de mar que te la podías beber que había gente que se salvaba así simplemente se la ponían directamente en vez de ¿sabes? en vez de poner esa solución que te ponen es muy potente es tremenda o sea que somos agua de mar que nuestros flujos son saladitos y la cantidad de vidas que se podían salvar yo salí como un cohete y bueno yo creo que ahí marqué una pauta o no sé otras cosas gente que me ha pedido ayuda para otras terapias y tal y que se la he dado y se la he dado de forma gratuita o sea que no no me mueve la parte lucrativa bueno recuerdo cuando vino Coco Mars de Nueva España este año que lo invité al Congreso de Ciencia y Espíritu y me dijo Miguel recuerda que todo tiene que tener su retorno si no no es no no es constante digo hostia es verdad es verdad porque yo siempre levanto el teléfono ¿en qué te puedo ayudar? y otra vez lo he dicho y claro la gente me pide ayuda o sea pero bueno dicho esto yo he ayudado a mucha gente a hacer llega un momento en el cual digo vale pues ya está por ejemplo el asunto de los avioncitos y tal y cual pues este fue el primero que lo denuncié en este país y cuando ya vi que ya había cogido fuerza y tal pues ya hasta luego Luca y que ya otro tema y otra cosa y así estoy así estoy de continuo ahora estoy ya dejando ya de ayudar a unos que me pidieron ayuda y ya está vale y hasta ahí puedo leer bien estoy entrando en otro tema Alberto a ver qué te parece estoy recuperando las máquinas la Kosky las máquinas Tesla Energía Scalar etcétera porque me he dado cuenta que hace más de 100 años pues bueno pues aquí la humanidad se mantenía sana se mantenía sana con esas máquinas que estaban en todos los hospitales y las campanas de las iglesias toma ya toma ya entonces las campanas las quitaron todas diciendo que necesitaban munición boh el agua de mar que en ese tiempo era también la Kosky era coetáneo de 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 Nicola Tesla y de René Quintón el agua de mar la quitaron diciendo pues lo que nos han dicho hasta hace cuatro días que te mueres que te tapa el riñón que no te la bebas que te vuelve yo he oído que te vuelves loco ¿sabes? o sea que fíjate tú al revés Dios sano la locura ¿verdad? y bueno y estas máquinas pues bueno las estoy recuperando entonces lo que he hecho ha sido pues invertir en ellas invertir pues ¿por qué? pues porque las máquinas son caras y no todo el mundo puede tenerlas aparte de otros problemas que hay que tú sabes que todo lo que es bueno para la salud parece que hay un gran hermano ahí arriba que va por ti ¿no? entonces bueno pues lo que he hecho ha sido comprar y luego alquilar luego alquilar porque así de esta forma no es alguien que tenga que digamos que tenga que hacer una inversión grande ¿cuánto cuesta una máquina de estas? ¿se puede decir? una hay de muchas formas hay gente que se las hace ellos ¿vale? ahora estoy en la fase de validar cuáles son mejores cuáles son peores pero en Croacia por ejemplo que es donde están las que hicieron más idénticas por ingeniería inversa ¿vale? pues estas máquinas pueden costar hasta 24.000 euros ¿vale? otras he visto por 14.000 la misma empresa otra gente que se las hace ellos están los Zapper están los ¿tú las has probado? sí sí tengo ¿y qué sientes? pues mira lo que sientes más principalmente es una subida como de una subida de moral y de energía cuando tienes algún notas un cosquilleo si por ejemplo tienes mal el hombro el cosquilleo lo notas ahí si tienes ¿sabes? es también una especie de terapia regenerativa pero no tan focalizada como cuando tú pones una aguja por ejemplo sino que es más general ¿no? entonces bueno es una sensación parecida a la que puede tener mi paciente cuando yo lo trato pues sí sale como más energetizado bueno curiosamente hay alguno que dice oye he dormido un lino en toda la noche también también ¿eh? pero como más energía bueno pues estas máquinas bueno yo estoy haciendo esto ¿no? ¿qué opinas sobre estas máquinas? opino que es peligroso para el sistema poder dar poder dar algo así al final lo que has dicho peligroso para el sistema dices para el sistema para el sistema vale 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 pensaba que decía para la gente digo no me jodas no no para el sistema para el sistema somos energía en frecuencia y vibración somos un torreide eléctrico sí sí entonces estas máquinas lo que te hacen es vibrar no te pueden pueden subirte la energía pero bueno es la vibración realmente lo que te sirve mira tú imagínate que tú eres esto ¿te acuerdas? seguramente que sí los primeros videojuegos que era una pelotita pip pip sí vale pues imagínate que esto es tu tu cuerpo si tú tienes una parasitación muy bestia o estás enfermo o estás débil tu consciencia es pequeñita tu vibración es muy chiquitita si tú amplías tu consciencia y para eso tienes que trabajar otras cosas tu vibración entonces amplías tu aura al final es el aura tu aura hasta dónde llega hasta la piel si hace poco ni usaban ropa y estás a menos 10 grados y estabas sin problemas y ahora estás a 20 grados qué frío hace te están rompiendo el aura pero si tú amplías tu aura amplías tu consciencia tu vibración aumenta y si tu vibración aumenta tu consciencia aumenta entonces desarrollar dones y talentos salud esta máquina lo que hace es aumentar tu vibración va más rápido y eso es bueno pero tienes que hacer un trabajo de consciencia sería muy bueno para la vibración porque vas a vibrar más potente pero necesitas trabajar tu consciencia tu paz interior si tú todas las noches duermes bien descansas bien te levantas con más energía es que estás haciendo bien las cosas al final siempre le digo lo mismo a mis pacientes qué te sientes pues muy tranquilo con mucha paz mucha calma y a lo mejor venían muy nerviosos o con gente que tiene hasta tics y que tienen bueno los autistas imagínate cómo están y de repente en esa energía con esa frecuencia esa vibración esa consciencia eres dueño de todo es como ver a la vida cámara lenta ves venir todo entonces la máquina esta sería muy potente para la vibración pero habría que trabajar la consciencia ser dueño de la noche lo que decíamos antes oye pues dedica una hora al dormir te duchas te das un paseo por donde sea que te dé el aire todos los aportes electromagnéticos apagados o el móvil en modo avión todo esto y te vas a dormir yo me tumbo boca arriba y empiezo a mirar no el techo de hecho lo que veo es el mundo cuántico porque cuando ya un día que vengas te enseño a ver el mundo cuántico después empiezo a ver puntitos y rayitas que es ese mundo cuántico que está a nuestro alrededor y entonces empiezas a notar tus manos yo suelo pensarlo y ya empiezan mis manos a sentir hormigueo pinchacitos empiezan a generar mucha energía tus manos se duermen tus pies se duermen tu cuerpo se empieza a dormir pero tú sigues siendo consciente luego te vas a dormir y es cuando puedes descansar y tener paz interior si estás parasitado esto ya será difícil pero si llegas a este proceso pues incluso puedes ver algún bichito el bichito solo se alimenta de ti si estás inconsciente si estás consciente intenta lo he visto muchas veces como que está ahí como intentando ahí escarbar pero no puede entonces como yo empiezo a generar más energía es como si fuera otra dimensión entonces él ya no alcanza a donde yo esté para alimentarse de mí y puedes hacer muchas cosas muy potentes por eso el concepto despertar el despierto para mí una persona despierta a los niveles que yo trato es una persona que es que está despierta cuando en todos los procesos de día y de noche tiene esa capacidad vamos a trabajar el pensamiento crítico que ya está bien hoy en el mundo que vivimos dilucidar yo las entrevistas que hago no es para saber la verdad es para resonar yo todo lo que yo sé no es porque lo haya leído o lo haya visto ha sido de desarrollar mis dones y talentos ha sido la primera vez que yo sentí a una persona y dije vamos a hacer un experimento puedes cerrar un segundo los ojos las respiraciones me venían como imágenes energías y digo vamos a pensar esto vamos a si yo de repente yo subo la frecuencia con paz interior y con amor si yo de repente te llevo a ese estado y tú la persona más importante en tu vida que pueda ser tu padre tu madre y ya no está en este plano lo ves de nuevo te reconcilias es que lo ves es que lo veis te reconcilias con esa persona que ya no está desde el amor no desde el perdón desde el amor desde qué importante eres para mí si eso lo haces aparte de emocionarte pero desde otro tipo de emoción te sientes en paz wow entonces no es que yo haga aquí magufadas y magia no, no es que yo te reconcilio con esas heridas de alma o con tu niño interior imagínate que cuando tenías 5 añitos pues eres una persona que se te veía solo que nadie te comprendía que que eras diferente a todos los que nos hacemos llamar despiertos pues diferente pues tienes una vida muy de soledad pero si tú abrazas y besas al niño interior con los ojos a tu yo de 5 años y la abrazas le dices ya estoy aquí contigo se acabó todo vamos juntos a cumplir nuestros sueños pues no vas a luego esto lo hice con constelaciones familiares una vez y me resultó muy muy positivo más que nada más que mi niño interior más la reconciliación con la familia con algunas personas malos entendidos y la verdad que fue brutal para mí fue la verdad me hinché de llorar en ese momento y tal yo recomiendo más con lazos fuertes porque si tu lazo no es fuerte lo que estás es metiendo el dedo en la herida es decir yo eso es un nivel más potente por eso digo que al final consigo que el nivel de terapia es bajo si tú te intentas reconciliar con alguien que en el fondo 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 nunca ha sido importante en ti porque no tenéis un lazo importante lo que estás intentando es forzar la situación e intentar meter el dedo en la llaga pero si tú sientes que de verdad quien te ha amado de verdad quien sientes que es para ti especial consciente o inconscientemente a lo mejor es tu abuelo y falleció y era tú más que tu segundo padre tu padre y tú vuelves a ver a tu abuelo pues es otra historia aquí cambia todo porque el otro es desde el dolor desde el bien de trabajar el perdón otra cosa es que esa persona importante para ti que siempre ha sido pues tuvo algún problema o te decepcionó una vez tú no le tienes que decir perdón a él es él el que te tiene que decir perdón a ti y si tú sientes que él te da el perdón abrazas a alguien que de verdad es importante no intentar forzar situaciones qué interesante lo que dices mira me parece para ir terminando ya me parece que tendré que hacer un viaje prontito a la Sierra de Madrid y tendrás que venir a Barcelona a probar una de las maquinitas que tengo también genial sí sobre todo porque estas máquinas tan potentes me interesa saber si la sensación puede ser parecida al proceso que uno tiene cuando está durmiendo porque al final yo sé la energía que se genera cien por cien cuando estamos durmiendo y si ese proceso que te hacen esas máquinas es parecido pero de forma limpia una energía limpia al proceso de energía que tú generas cuando estás durmiendo puede ser que te ayude mucho a subir tu frecuencia y no entres en esta dimensión baja porque haces otra cosa el sueño es una conexión una conexión como yo voy a conectarme al zoom para hacer esta videollamada pues es una conexión si tú tienes una frecuencia baja en tu vida no conectas con el sueño estás conectando con otra dimensión y es donde vienen los bichitos si tú tienes paz interior te alimentas bien no tienes bichitos y cosas te conectas con la conexión del sueño entonces sería interesante saber si la energía es parecida a la que puede hacer cuando uno duerme pero con energía limpia que interesante que interesante de verdad Alberto porque te conocía en otra perspectiva como entrevistador de temas de poder de política de tal sé que has entrevistado un montón de personas entre ellos a mí me entrevista hasta un día también y oye y esta faceta no me la esperaba no sé por qué porque ahora viendo tu Instagram digo hombre aquí lo pone en fin pero me ha encantado me ha encantado y me ha encantado también el espíritu crítico que tú has tenido con las terapias de decir estamos a un bajo nivel y todos tenemos que andar buscando tenemos que andar buscando gente como porque no todos somos terapeutas somos hay personas no sé por ejemplo Josep Pamias no es terapeuta pero está ayudando a muchas terapias yo en mi caso también yo no soy terapeuta ni pretendo serlo pero estoy siendo pues como decía el doctor Ángel Gracia usted es una corneta pues bueno pues yo soy la corneta pues ya está o sea que en fin es enseñable es enseñable todo lo que yo hago es al final potenciar durante 16 años tus dones y talentos en ciertas ramas pero es enseñable no hay que yo no soy más que nadie en ningún aspecto yo lo pasa que sí que trabajo mucho mi conciencia durante muchos años y subiendo mucho mi frecuencia y cómo te puedes sentir cuando sacas a los casos más oscuros que pueda haber en el sistema los sacas de ahí o esta familia que saca a su niño bautista después de 15 18 años que no hablamos de un niño con 3 o 4 o 5 años no tiene precio eso Alberto cuando ves a alguien que gracias a a mí que me venga alguien yo no como terapeuta sino decir oye gracias a ti conocí el agua de mar o esto o lo otro y gracias a eso me he curado hostia a mí eso me llena el alma de verdad digo por esto merece la pena aguantar pollos aguantar historias aguantar de todo merece la pena con lo cual eso me da una cierta envidia por no ser terapeuta a los que sí lo sois y eso lo tenéis en primera persona todos somos todos somos terapeutas de alguna manera si tú tienes una consciencia alta tú transmites buena energía tú métete en una habitación con nueve personas y esas nueve personas te odien a ver cómo te sientes esa es la consciencia colectiva que vive la humanidad estoy escribiendo un libro así consigo terminar los que no me da la vida hacer muchas cosas la humanidad vive una consciencia esclava entonces no solamente es cómo te alimentas cómo te alimentas energéticamente si tú vas a un sitio que odias ese trabajo odias a tu pareja oye pues es que tú estás no parasitado hiperparasitado es difícil se hace muy difícil pero si tú te juntas esto me lo dijo una vez una amiga y es así pero en otros aspectos júntate con cinco millonarios Alberto tú serás el sexto júntate con conciencias positivas constructivas se te va a pegar pues es lo mismo en Andalucía dicen que se pega tomen el dinero en la hermosura ¿no? que dicen pues la energía bonita si tú tienes una consciencia constructora de ayudar pues la gente cuando está a tu lado está a gusto y esa persona se va a su casa mejor y la haces mejor no hace falta de no vamos a intentar salvar el mundo no es necesario júntate con personas que suban tu consciencia y saldrás de la oscuridad hay mucho trabajo por hacer y por eso yo intento ser lo más inteligente porque al final como digo el nivel lamentablemente es bajo de la humanidad para poder tratar estos temas lo que pasa es que evidentemente tú tienes un nivel muy alto y por eso me dijiste lo antes y te dije bueno pues con él sí con él sí sí puedo hacer tratar estos temas porque son potentes son potentes incluso por los que se hacen llamar despiertos ¿no? que por la noche alguien te parasita que hay una dimensión ahí que puedes sacar sanar cualquier enfermedad tienes que tener una consciencia alta para entender cómo funciona esto te pasará un poco también como a mí que a mí todos los iluminados acaban viniendo a verme cualquiera que aparece viene a mi casa siempre tarde o temprano entonces uno sin ser demasiado juez ni jurado pues intenta tener un poco un espíritu crítico un criterio un poquito de tal ¿no? o sea que yo rechazo rechazo muchas entrevistas y al final es eso ¿no? yo ya genero mi propio contenido virales muchos vídeos pero bueno oye es que si Miguel Cerades te llama pues tienes que ir con Miguel Cerades seguro que bueno pues muchísimas gracias Alberto Hiperalcón oye para contactar contigo porque si no luego la gente me llaman a mí para que les dé tu teléfono y yo soy muy respetuoso con los teléfonos de la gente no teléfono no que ella es una locura mi whatsapp como para eso digo mi whatsapp lo tengo aquí en la otra pantalla ya está a reventar no no correo electrónico hiperalcón arroba gmail.com me contactas me cuentas lo que quieras contarme si es un problema o mira justo en septiembre voy a dar una formación para la gente que se quiere dedicar a las terapias a nivel bestia solamente en el plano físico conozco 300 formas de desparasitaje físico entonces lo he visto mándame información de ese caso en concreto porque igual te puedo echar una mano sin ningún problema vale y ya está y si no oye instagram si veo que estás bastante activo para contactar y telegram telegram también si telegram tienes un canal de telegram si 8600 personas tengo en telegram y en instagram unos 17.000 en youtube ya lo sabes doscientos y pico mil seguidores si pero bueno para contactarme el correo electrónico correo electrónico lo mejor me has dicho perdona vuelvo a decirlo lo pondría hiperalcón hiperalcón arroba gmail.com luego te paso todo para la info pues alberto un gusto volver a hablar contigo desde aquel día por cierto que te invité a mi congreso de ciencia espiritual al final no pudiste venir no no porque pues vinieron casi 4.000 personas con la tontería prometo que para el siguiente con tiempo me organizo y voy al final hago 40.000 cosas entre entrevistas programas terapias todos los días sin excepción tengo al menos un paciente talleres cursos al final tengo 40 años casi 41 y la vida se va y esto que tengo yo no me lo puedo quedar yo tengo que delegar la gente tiene que saber como que puede ser dueña de su vida y de su salud y hay que compartir esa información y eso es lo que lo que trato en ese en ese punto estoy yo también pero bueno con el 11 de agosto cumplo 63 se dice pronto así que ya estoy un poco de salida pero estoy dejando un legado aquí un legado cultural muy bonito un legado muy bonito ni más ni menos pues Alberto un gustazo como siempre hablar contigo y estamos en contacto nos vemos por por el plano si te parece sí plano físico y cuidado a lo mejor también en el otro a lo mejor también en el otro muy bien gracias de corazón por la invitación gracias a ti chau 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 Gracias por ver el video.